hola hoy vamos a encontrar las mejores funciones avanzadas para tu opo reno city light entramos en la aplicación ajustes y en la pestaña funciones especiales y aquí vamos a descubrir algunas funciones es decir trucos para top pues reno city light lo primero que vamos a ver es barra lateral inteligente en marcha desactivada pues lo que os quiero mostrar es que bueno en esa parte aquí no aparece nada si pulsamos para activar la barra lateral aquí aparece un icono también podemos volver aquí lo vemos y cuando hacemos ese gesto apreciando otras aplicaciones pues qué es para qué sirve y cómo funciona es un menú oculto diría que sirve para las personas a los que nos gusta tener todas las aplicaciones aquí en la pantalla del inicio pues ocultamos todo y tenemos el acceso más rápido y más fácil a las aplicaciones que usamos con más frecuencia aquí podemos editar y quitar cualquier aplicación que no necesitamos aquí tenemos herramientas del sistema significa funciones básicas hay aquí tenemos aplicaciones todas 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 las aplicaciones que tenemos aquí las básicas y descargadas y podemos pulsar a cualquiera para añadirla aquí a esa barra lateral listo y también lo podemos os quiero mostrar que el acceso es también fácil con una mano que hacemos ese gesto y aquí tenemos acceso a cualquier aplicación y lo que es importante cuando bueno pulsamos a la aplicación aparece aquí como una ventana flotante y para hacer bueno también podemos pulsar aquí para que se para que esa ventana salga más grande y se convierta en toda toda la pantalla bueno volvamos a ajustes funciones especiales aquí también hay más y más pero bueno son bastante fáciles pero también tutoriales para otras funciones de opor en un 7 like podéis encontrar en otros vídeos de nuestro canal y ahora vamos a gestos y movimientos os quiero mostrar algunos gestos y movimientos de acceso rápido a las funciones de vuestro oppo y recomiendo mucho entrar aquí porque esa esa función es genial claro tenemos que activar gestos compacta la pantalla apagada y aquí vemos todos los gestos pero lo que es genial es ese añadir gesto es decir creamos nuestro propio gesto por ejemplo cuando la pantalla está apagada vamos a bueno deslizar hacia la izquierda a la derecha abajo vamos a elegir izquierda para abrir una aplicación y aquí también tenemos todas las aplicaciones básicas y descargadas entonces podemos activar cualquiera de las funciones de nuestro teléfono con un solo gesto por ejemplo vamos a activar algo simple grabadora puede ser porque no volvemos vamos a bloquear y vamos a deslizar hacia la izquierda así tenemos que confirmar con con el dedo o con el patrón que somos nosotros y de repente se abre en la aplicación que necesitamos pues sí si activamos barra lateral y esos gestos también podemos añadir otro gesto aquí 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 y podemos añadir otro gesto otro 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 entonces podemos tener como no sé cuatro gestos con la pantalla apagada a la izquierda a la derecha hacia arriba hacia abajo y abrir muchísimas aplicaciones con un solo gesto sin entrar y sin desbloquear entrar en la pantalla buscar la aplicación activarla y etcétera no aquí también les recomiendo activar esos dos modos son dos modos de hacer captura de pantalla primer deslizar tres dedos hacia abajo y segundo mantener pulsado tres dedos y hay diferencia otra vez ahora funciona y porque de ese modo podemos hacer captura de pantalla parcial aquí guardamos para qué sirve pues si necesitamos solamente una parte de la captura de pantalla no tenemos que hacer captura de pantalla y después entrar en fotografías editarla cortarla etcétera sino que desde el principio podemos cortar en la captura de pantalla antes de guardarla muy bien también os recomiendo activar aquí levantar para activar sobre todo si alguien quiere establecer desbloqueo facial que vamos a ver en un minutito porque desbloqueo facial es decir desbloqueo con el uso de la cara necesita ese movimiento ya os quiero mostrar cómo funciona levantamos para activar no desbloqueamos sino que se despierta la pantalla para que podamos ver si hemos recibido algunas notificaciones que ahora es o que no se puede ver pero sí que así funciona la cámara en este momento se activa si lo dejo todo se desactiva incluso la cámara y si quiero desbloquear el teléfono con la cara no puede poner la cara antes del dispositivo en ese momento porque la cámara no funciona en este momento si la cámara funciona y si el desbloqueo facial está activado la cámara va a escanear todo lo que está alrededor también eso es interesante acercar al oído para responder llamadas en el momento en el que vais a oír que alguien nos llama y en vez de pulsar el botón para responder la llamada podemos acercar el teléfono a la oreja y bueno el teléfono mismo va a responder la llamada automáticamente podéis experimentar un poquito y ver si de verdad para vosotros funciona o no porque algunas personas sí que quieren usar ese gesto ese movimiento algunas no puesto depende de vosotros y también si hablamos de llamadas aquí podemos activar girar para silenciar las llamadas entrantes que significa eso otra vez si no queremos rechazar la llamada sino que silenciar el tono de llamada no en vez de pulsar ese botón que baja el volumen lo único que tenemos que hacer es poner el teléfono boca abajo y vais a oír que el tono de llamada baja 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 y que y que bueno se silencia totalmente bueno y es todo muchísimas gracias por ver el vídeo y